¡Aquí me he peinado! ¡Aquí me he peinado! No os voy a mentir que... Tema alarmas, las he hecho literalmente hace una hora Os prometo que cada vez que suena se me ponen los pelos de punta Sé que el muñeco de atrás se mueve ¿Por qué te mueves? Me cago en tu p*** madre He dicho esto Es que me he pasado con la del p*** Me cago en Dios, esa me he pasado yo creo ¿Ves? Va a pasar lo horrible Estoy subido aquí en la silla Rodolfo se ríe mucho, es jocoso el pavo Y aquí tengo al host Acércate que me voy a caer de la silla Miki en sus tiempos libres pero hoy ha cambiado de curro En vez de alegrar a los jóvenes Ahora... Los asusta La p*** tecla Lo que te voy a presentar a continuación Lo vio ¿Qué p*** haces eso? Se escribe que fue por unos 20 segundos que se hicieron eternos Mothman Un ser protagonista de cientos de avistamientos y leyendas urbanas en Estados Unidos Que incluso ¿Pero cómo va a tener? ¿Cómo va a tener abdominales ese pavo? Es una niña que... ¡Ay! ¡El lado de mierda, brother! ¡El lado de mierda, brother! ¡El lado, el lado, el lado, el lado! ¡Es verdad! ¡Es verdad, bro! ¡Qué mal rollo! Annelise se convirtió en esto ¿Pero qué p***as? ¡Me estoy poniendo malito, malito! Este caso ha sido muy famoso Un video de alguien diciendo que... ¡Logró desmentirlo! ¡No! Lo cierto es que... Irónicamente... ¡Cáete y te reviento a osc**as! ¡Primer aviso! A los 6 años... ¡No te quiero ver ni moverte! ¡Pero ni moverte! ¡Pero ni moverte! Lo supo... Porque al sentarse sobre la cama... ¡Va un dios que ha sonado eso! ¡Ha sonado eso! ¡No, que p***as ha sonado! ¡Brillando! ¡Hostias! ¡No había la p***a vieja! ¡No había la p***a vieja! Por lo que tenía que levantarse y encender la luz de la recámara él mismo Es que para qué hago estas p***as cosas, tío ¡No nos vamos a llevar bien! Ni me abrazas ni p***as ¡Mira, me cago en tu p***a madre! En el pasillo también he visto algo En el pasillo también he visto algo antes No, 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 no ¡No, hombre, no! No, no, hombre, no ¿Me vas a apagar en jumpscare? ¿Vas a estar detrás de la niña? 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 Me cago en tu p***a madre ¡Qué fea eres! ¡Qué fea eres! ¡Qué fea eres! ¡Qué fea eres! Mover un pelucho ¡Qué fuerte estaba esto! Dos p***as ¡Me ha c***o no! Se te va a fundir la bombilla y nos vamos a reír tú y yo, ¿eh? ¡Me cago en su p*** la madre! ¡No quiero ser detenida! No, 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 no he dicho, no he dicho, no he dicho, no, 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 no Me cago en su p*** la madre encima con las puertas Parad con las puertas, por favor, que me va a dar algo ¡No! Me estás haciendo la p*** envolvente ¡Aaah! Sube la... ¿Ha sido una alerta o ha sido el corto? Bueno 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 ¿A dónde va? ¡Es que me cago en su p*** la madre! Me sugestiono demasiado, tío Tengo que aprender yo a convivir con estas cosas Es que me sugestiono ¡Es que otra vez la tonta las p*** es! Tenía esperanzas de que te hubieses muerto ahí Es que todo lo que te pase te está bien por j*** No tienes otro p*** nombre ¡Vete a tomar por culo de ahí! ¡No intentes alcanzarlo! ¡Rompe la puerta, hostia! ¡O métete ahí dentro! Mira, 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 mira Soy yo el único que acaba de ver eso Tiene que poner el peluche Que más miedo da En la que te salga la p*** niña En la p*** boca Pero es que es una psicopata Sin marido te has quedado retrasada Gilip**as Es que eres una asesina, una p*** loca Ahora se te va a cerrar Ya nos vamos a hacer amigos tú y yo Por lo menos preséntate, ¿cómo te llamas? Tienes cara de Isabel ¡Llamas a tu marido! ¿Quieres llamar a la policía? Oiga, policía, lo siento mucho No sé si es su gestión o qué Pero necesitaría una patrulla aquí Me da la sensación de que alguien ha entrado en mi p*** casa Ya no te hafrido de dark A mí me pasa eso en mi propia casa Tengo pestillo en el baño Y duermo, no en la bañera Si hace falta duermo, duermo yo que sé En el p*** suelo Yo me cojo y me duermo del tirón Me duermo ahí, me cojo, cierro, pum Pestillito, venga, despacito, ¿sabes? Venga, tranquilo, vale, venga Vámonos a la camita Pero otra cosa, ¿no? ¿Ves cómo en el baño esto va mejor? No puedo verlo, tío No puedo verlo, no puedo verlo Es que ahora utilizas la linterna Tú eres gilipollas Encima una foto Encima una foto Es que eres retrasada Estás pa' que te den de hostias Encima una foto, tío Una foto A lo de David Tú es que eres subnormal Eres subnormal literal Eres subnormal Pero subnormal de la p*** Subnormal de los cojones Eres Eres completamente Eres completamente retrasada ¡Ay, la madre que lo parió!